Libro de Esdras, Capítulo 8, Biblia Reina Valera, 1960 Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia reinando el rey Artajerges. De los hijos de Fines, Gerson. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, ciento cincuenta. De los hijos de Pajab, Moab, Elio de Nahí, hijo de Saraías, y con él, doscientos varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él, cincuenta varones. De los hijos de Elán, Gesaías, hijo de Atalías, y con él, setenta varones. De los hijos de Zepatías, Zepadías, hijo de Micael, y con él, ochenta varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jeiel, y con él, doscientos dieciocho varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él, ciento sesenta varones. De los hijos de Bebaí, Zacarías, hijo de Bebaí, y con él, veintiocho varones. De los hijos de Asgat, Joalán, hijo de Acatán, y con él, ciento diez varones. De los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son estos, Elífelep, Jeiel, y Semaías, y con ellos, sesenta varones. De los hijos de Bebaí, Utaí, y Zabud, y con ellos, setenta varones. Los reuní junto al río que viene a Ahabá, y acampamos allí, tres días, y habiendo buscado entre el pueblo, y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Levi. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harit, el Natán, Natán, Zacarías, y Mesulán, hombres principales, asimismo a Joiarit, y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Hiddo, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Hiddo, y a sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios, sobre nosotros, un varón, entendido de los hijos de Macli, hijo de Levi, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos, dieciocho, a Asabías, y con él, a Esaías, de los hijos de Merarí, a sus hermanos, y a sus hijos, veinte, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, doscientos veinte sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho, para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a doce de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos diez de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo es Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos seiscientos cincuenta talentos de plata, y utensilios de plata, por cien talentos y cien talentos de oro, además veinte tazones de oro de mil dragmas, y dos vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro, y de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río a Jabá, el doce del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremó, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabat, hijo de Jesuá, y Noadías, hijo de Binul, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Eysenrael, doce becerros por todo Eysenrael, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, y doce machos cabríos, por expiación, todo en holocausto, a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas, y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Subtitulado por sujetos